¡Hola a todos! Bueno pues hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Super Mario Maker 2 Que no sé lo que nos queda, o sea, que vamos a continuar Esto es lo que tengo disponible ahora mismo Este A escalar se ha dicho ¿Sabes cómo hacer saltos escalada? Basta con pulsar B al apoyarte contra una pared para impulsarte ¡Prueba, prueba! Y no es por meterte miedo, pero como se te dé mal Pasarás el resto de tu vida cayendo por un barranco sin fin Promesa de la música ¡Ve con cuidado! Vale, a mí se me va un poquito mal, eh, el salto de pared Vale, de momento bien Normalmente siempre hay un bloque ahí Por norma general Vale, aquí teníamos que hacer un pelín de tiempo Dame una zeta Y pierdo la zeta En el primer obstáculo Vale 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 Ostras, qué chulo No pretendía hacer eso No pretendía hacer eso Uf Perfecto Lo he pasado un poquito mal, eh ¿En serio? Bueno, pues cinco monedas Podría haber conseguido las diez Pero bueno No está mal, ¿no? No sé A las dos mil Cuando lleguemos Podemos construir ya Lo siguiente Sol peligroso Hoy se anuncian cielos nublados con probabilidad de ataques solares Te recomiendo que aproveches las nubes para escapar de la ira del astro rey Meteoróloga novata Tres estrellas Recompensa doscientos Muy, muy bien, oye Mario 3 Que fue donde apareció Este es el solo original Todo el resto son adaptaciones Uf Casi me pilla, eh El Goomba, digo Eso es lo peor Vale Era un poco obvio, ¿no? Lo que pasa es que me van a matar Verás tú, eh ¿En serio todo para una vida? Bueno, claro que sí Vale Dame esto Antes de nada What? ¿Cómo pillo eso, tío? Porque si salto ya me meto en la otra Vale Vale, paso un poquito de la vida, eh Es que si no Aparta Gracias Vale Oh, ahora está Anuki Vale Vale No puede ser Me han quitado mi Anuki Eh, me topo con alas Es un poco pesado, eh Venga ya, tío Vale, checkpoint Me caigo Me da igual Yo quería mi checkpoint Sí, Luigi No te preocupes, hijo Oh, nubecitas Me voy a quedar en esta He acertado Vale, ahora me tengo que cambiar Ostras, esta parte Ostras, esta parte, eh Un poquito de broma Que no es muy fácil Ya era para las monedas Pero creo que paso Tintín Vale 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 Paso de la moneda, eh Tío, maldito sol De verdad En serio, tío No puede ser Lo odio Vamos Era en este Era en el que nos teníamos Que quedar primero A ver si podemos ir haciendo esto Más rápido Y podemos pillar Esta moneda Ahí está Como ahora Es que Nunca sé por dónde va a ir Eso es lo que más rabia me da Porque es que a veces Baja mucho Y a veces que no baja nada Tío Es que me da muchísima rabia El sol, de verdad Lo odio Bueno, me voy a morir Podría usar los elementos No No, no, hombre, no Está toda la serie Sin usar los elementos Voy a usarlos ahora En serio No Si es que Aquí me muero de caída Normalmente ¿Veis? Así Qué rabia Ahora tener que hacerme Todo el nivel de ese cero Bueno No pasa nada Intentarlo de nuevo Va Soy peligroso Vale Este espero a que caiga Mira, tío Maldito Goomba De verdad, eh Casco de bicho Porque existe Venga Dame una setita Ahí está Oye Oye Me ha bajado un poquito Los frames, eh Bajonazo Vale Ven aquí Pesado Oh, pero como ya había spawneado Antes de que pasase eso Claro Entonces así es como realmente Se pilla la moneda Tío Tío, es que el topo Es mazo pesado, eh El topo con alas El monty con alas Es mazo pesado Voy a pasar de la moneda de 10, eh Porque es que Con la recompensa De este nivel A ver si cuela Cuela Vale Yo me quedo aquí Yo me quedo aquí Muy bien Estamos bien aquí, eh Aquí no me pasa nada Vale Vale Noo Iba genial Que rabia, tío Iba genial Es que tampoco me quiero Tirar todo Todo el rato aquí Porque este nivel Es muy chungo Este nivel No es de 3 estrellas Tampoco de 4 Agh No sé Es que son una zeta, tío No quiero una zeta Para nada Vale Me subo aquí Vale Mientras esperamos A las nubes El sol caiga Su ataque ahí abajo Este trayecto Es muy guay Porque no tengo Que hacer nada No, pero ahora En serio Es muy cómodo Lo que pasa es que Las nubes esas Con alas Son súper chungas Vale Saldrán Vale Estoy aquí, eh Voy a esperar un poquito A ver más Mira lo que me quedaba Mira lo que me quedaba Una moneda Podría haber pillado La de 10, eh Vale Ha molado este nivel Aunque ha sido chungo Y si no me equivoco Ya tenemos Para construir La vidriera Solo queda la vidriera Venga No es momento De algo sanear Equipo Uy ¿Y ese bloqueo en off? Ahora iremos a verlo Sí Vamos a trabajar Se ha dicho Cinco para una vidriera En serio La instalación De la vidriera Está en marcha Tiene ocho tareas nuevas El top supervisor ¿Este bloque Qué es? Oh Oh Qué chulo Un reloj de cuco Va a ser que Que un poquito feo Lo que no Bueno Bueno pues ya lo veremos en el próximo episodio Imagino Lo que pase Ahora no podemos Y ahora llega la lista Hasta la 90 Vale Andando coche Koopa Los coches Koopa son los mejores vehículos del mundo Estas bellezas pueden atropellar A los enemigos aunque les haberían trastes e impactos Menos mal que puedes cambiar de sentido con él Promesa de la música Llega la meta a bordo de un coche Koopa Que te diviertas Vale Muy bien Llega la meta, si Esto es un speedrun, ¿verdad? Pues no ha empezado muy bien Va, ahora si Es que no frena nada el Mario, eh En este Mario, el Mario no frena nada Pues este nivel tiene pinta de ser más fácil Que mi vida Pero es que tío Eh, hola Yo no lo muevo Salto y no le doy a moverse Y el Mario ya lo hace Y el Mario ya lo hace por mi Menos mal Va a ser lo más difícil del nivel Pillarlo Muy bien Muy bien Vale Me está molando, eh Vale Esto es saltar cero y fuera Oh, ha molado mucho este nivel Vale 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 Monedas No sé para qué Si es lo último Pero bueno Y un martillazo Eso es lo que tengo que disponer ahora mismo Atracción principal Busy Beetle He creado un nivel inspirado en la novela de una de mis películas favoritas Trata de hacerte con las boleras sin darte un trozo de aupa Ah, y si agarras un caparazón de Basibir el coní Mantén el de Hacia arriba y suelta la Y para lanzarlo Joven fan de las atracciones Llega la meta de recoger al menos 80 monedas Que te diviertas Sí, me voy a divertir Llega la meta, sí Siempre me dicen lo mismo Ostras, que chulo esto, ¿no? Ah, lo he hecho fatal Eh La hemos liado Este nivel es chungo, ¿eh? Pero un plan muy chungo Bueno Yo creo que si me quedo tiquieto tampoco me va a pasar nada Se me ha olvidado darle a la B ¿En serio? No, no me dan Vale, entonces Me lo apunto No sé por qué no los tiro para arriba Eh No es bueno darle al Spawn Y paso un poco esa moneda Vale, pero le he pillado el truquillo No es tan difícil Tío Maldito bicho, de verdad te lo digo Pero, ¿por qué? Si antes me ha funcionado ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué? No entiendo nada Antes me ha funcionado perfectamente Lo que estaba haciendo ahora Jo No entiendo nada La he tirado fatal ¿Por qué la tiro ahora mal? Muy bien Esto no es lo mío ¿Eh? Bueno Lo voy a intentar Y si no me sale voy a correr Como si no hubiera un mañana ¿Vale? Vale Vale, ahí hemos pillado un montonazo Lo bueno es que no morimos Porque no paro de pillar esta vida Y eso es genial Vale Vale Me he liado No he pillado 80 Yo solo digo eso Dime que aquí hay Ah Se puede volver a hacer Vale Entonces no hay problema No hay problema entonces No voy a arriesgar Nada Lo que pasa es que claro Ahora solo están las que no he pillado antes Agh Que mal Tío ¿En serio? Odio cuando me hace esto Vale Que va tío Agh Que rabia Me he quedado a puntito ¿Eh? No me voy a arriesgar A coger la de 50 Porque me parece Una moneda demasiado difícil Así que no me voy a arriesgar Venga Vale Ahora sí que la hemos liado un poco Bueno Al menos hemos dado bastantes Pensaba que la iba a coger Pues no Se me ha escapado Bueno Lo volvemos a hacer Y ya está No pasa nada Entramos Cuidado Cuidado Aquí es que no he pillado ninguna Entonces pues Se ha notado bastante Vale Ahora quiero ir con Mucho cuidado Vale Ya hemos acabado el nivel ¿Para qué es eso? Ah Para pararla Vale No se da un nivelito Por hacer por hoy Y ya habremos acabado O sea que perfecto Bueno Perfecto no Porque me gustaría ver Qué pasa al construir la vidriera Pero bueno Lo haremos en el próximo vídeo Venga Vamos al último 100 monedas bajo el mar ¿Me harías el grandísimo favor De jugar este nivel? La tarea es sencilla Más no poder Consigue 100 monedas Y llega a la meta Pero cuidado Que el mar está plagado De chip chips Bloopers Y trampas Millonaria Excéntrica Llega a la meta Tras haber recogido Al menos 100 monedas Vale Ah no Todas las monedas Eso es más complicado Oh 3D World ¿Te puedes creer Que no sabía yo Que se podían hacer curvas En En el 3D World? Ay pensaba que los pestes Esos eran Chip chips Y que me iban a pegar Oh fuego Esto me gusta Venga Bueno Bueno Más huevo A ver ¿Por qué no te doy? ¿En serio? ¿Qué frágil no? Mario Hola Es que vienen De todos lados Vale De momento Creo que hemos pillado Todas las monedas Mira cuántos Bloopers Vale Quédate ahí O bueno O aquí Ven aquí Ostras Que se ha metido Bueno venga Adiós Ya está Que yo me lo quería cargar Por la de las tuberías Vamos por aquí Que será más rápido Vale Bien He hecho bien ahora Vale Vale ahora Perfecto Fillamos Que bueno Que ya tenía Pero No llega Ni de Blas ¿No? Venga Venga Ya te mato yo Vale Espera Tengo aquí Otro fuego De todas formas En este nivel Es difícil Quedarse sin fuego También te lo digo Lo tenemos Vale Casi Me mata Me hubiese enfadado 100 monedas Hemos pillado O sea que hemos pillado Todas Más 10 No sé de dónde Vale Y otro martillazo Pues nada chicos Espero que os haya gustado Mucho Mucho Este vídeo Que es así Que dejéis Vuestro like Y nos vemos En el próximo Chao Chao